El día de hoy es un día histórico, es un día trascendental para la política hondureña y es un día trascendental para el futuro del país. Nosotros no podemos vivir en el pasado, del pasado tenemos que aprender de sus errores para no cometerlos en un futuro. Y el Partido Liberal hoy está apostándole al futuro. El día de hoy es un día de reivindicación del Partido Liberal con el pueblo hondureño. Y el día de hoy vamos a luchar incansablemente, todos los miembros del Partido Liberal, sin excluir ninguno, porque el Partido Liberal es un partido de todos. Todos los miembros vamos a luchar por la unidad de criterio, porque el pueblo es lo que quiere del Partido Liberal. Un Partido Liberal unido, un Partido Liberal al servicio del pueblo hondureño y un Partido Liberal haciendo una oposición constructiva a favor de nuestra nación. Eso es lo que tendremos el día de hoy y dejo en el uso de la palabra al presidente del Consejo Central Ejecutivo, el ingeniero Luis Zelaya. Ahora vamos a escuchar al ingeniero Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal. Antes de iniciar, sí quiero decirles que daré una declaración, pero no habrán preguntas y respuestas. Esa la haremos hasta después que se haga la sesión en el Congreso Nacional. Quiero decirles al pueblo hondureño que el Partido Liberal ha sido consecuente en su posición con respecto a la elección del próximo fiscal general y fiscal general adjunto. Hemos dicho de la importancia de lo que implica en el contexto y la coyuntura actual que vive el país la elección de un fiscal general. Lo que el Partido Liberal quiere, lo que Honduras quiere, es una fiscalía fuerte, es una institucionalidad sólida que nos permita la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Hoy, el Partido Liberal va a votar de forma unánime en pro de defender esa institucionalidad que nos da una fiscalía fuerte y sólida. Es imperativo que aquellos que dudan del Partido Liberal, o que critican al Partido Liberal, se equivocan. El Partido Liberal hoy va a definir una posición histórica en cuanto a la votación que implica elegir a un próximo fiscal general. Entendemos y somos partícipes de todo el proceso y hemos mantenido una posición congruente en relación al proceso de elección del fiscal general. Algunos se sorprenderán hoy de la votación que van a tener los diputados de forma unánime del Partido Liberal de Honduras. Pero yo no me sorprendo, porque el Partido Liberal siempre, siempre debe estar del lado del pueblo hondureño. Yo invito a todos, muchos medios de comunicación que veo aquí, que especulan alrededor del Partido Liberal, que especulan alrededor de mi persona. Me han puesto candidatos, me han puesto que impulso, candidaturas. No, otros han dicho por ahí que conspiro, junto con otros. La única conspiración válida que puede tener Luis Zelaya y el Partido Liberal es en beneficio de Honduras. Hoy vamos a marcar historia por una votación unida como partido y en función de los grandes intereses del país. Que Honduras tenga fe en el Partido Liberal, que Honduras tenga fe en que vamos a defender la institucionalidad y que no nos plegamos a intereses de unos o de otros. Muchísimas gracias.